Juan José Méndez Agosto, implicado en el caso Migración Chiquimula, señalado de la Comisión de los Delitos de Tráfico Ilegal de Guatemaltecos, cohecho activo y falsedad ideológica, decidió aceptar su culpabilidad y someterse a la ley de aceptación de cargos para ser condenado de forma inmediata. O sea, mire que hasta dónde he llegado, que se me quedan ciertos nombres, porque he vivido esto paso por paso y al final he ido armando, como quien dice, para decir la verdad. Entonces, cuando esta clienta me dice, y para llegar a Estados Unidos, ¿cómo le hago? Tiene que ir a la entrevista, tiene que tener boleta de banco, tiene que tener libreta de ahorros con 16 mil quetzales, que son 2 mil dólares, usted va a decir que va a ir a pasear, el cónsul, él va a decidir si le da o no le da la visa. O sea, ahí es donde yo quiero hacer salvedad, que sí, interviene en el pasaporte, es correcto. Que tuve contacto con el de inmigración, es correcto. Tras explicar las condiciones de la ley y luego de que Méndez aceptó los hechos, la jueza de mayor riesgo a Claudio Domínguez determinó que debe cumplir las siguientes penas con los beneficios establecidos en la aceptación. Tres años de prisión por el delito de tráfico ilegal de guatemaltecos, dos años y seis meses por el delito de cohecho activo y un año de prisión por el delito de falsedad ideológica. Delgado de que ya cuenta con 23 meses de prisión preventiva, dicho tiempo se le descontará de la pena. Se espera que en una próxima audiencia se discuta la reparación digna que éste debe cumplir como resarcimiento al Estado.